Los analistas de Goldman Sachs prevén que el S&P 500 finalice el año que viene 2014 en niveles de 1900 puntos, lo cual sería un nuevo máximo histórico. Sin embargo, entre medias, durante el año que viene, Goldman Sachs prevé que el principal indicador del mundo protagonice una corrección del 10% que le haga caer hasta 1600 puntos antes de recuperarse de nuevo.